Mami Tu sabes que si este es para ti Cada segundo que pasa Yo solo pienso en ti Me enamore de ti El día que te conocí Cada segundo que pasa Yo solo pienso en ti Me enamore de ti El día que te conocí Un jardín de rosas Tengo para ti Y unas mariposas Que vuelan por ti Por todo el mundo Te voy a llevar Porque tu te mereces Todo eso y mucho más Mami, quiero tenerte aquí No puedo estar lejos de ti Mami, quiero tenerte aquí No puedo estar lejos de ti Tú de Miami Yo de Washington DC Cuando yo te vi Era como una movie Tu sonrisa me enamoró Y se robó mi corazón Cada segundo que pasa Yo solo pienso en ti Me enamore de ti El día que te conocí Cada segundo que pasa Yo solo pienso en ti Me enamore de ti El día que te conocí Un jardín de rosas Tengo para ti Y unas mariposas Que vuelan por ti Por todo el mundo Te voy a llevar Porque tu te mereces Todo eso y mucho más Mami, quiero tenerte aquí No puedo estar lejos de ti No puedo estar lejos de ti Mami, quiero tenerte aquí No puedo estar lejos de ti Te voy a buscar Para tenerte junto a mí Te voy a regalar Mi alma toma es para ti Para terminar Iremos a nuestro país Los pajaritos cantan por ti Eres tan bella Mi super estrella Quiero tenerte Y amarte a tu siempre Fue yo Cada segundo que pasa Yo solo pienso en ti Me enamore de ti El día que te conocí Cada segundo que pasa Yo solo pienso en ti Me enamore de ti El día que te conocí Un jardín de rosas Tengo para ti Y unas mariposas Que vuelan por ti Por todo el mundo Te voy a llevar Porque tú te mereces Todo eso y mucho más Tengo un worms Que說 Tengo um Sí Now ladies Fuego Tengoners Y esto es para ti Para mí Para mí La música de virtud Yo confío